Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo el tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo mi viejo yo soy tu sangre mi viejo se van perdiendo en el tiempo se van perdiendo en el tiempo mis años se van quedando muy lejos ya no me lleva mi viejo ya no me lleva mi padre en la mano solamente sus consejos viven en mi los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba años que vienen despacio primero con que lentitud avanzan como quería ser grande recuerdo recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre era fuerte era muy inteligente era mejor que ninguno hoy ya no quiero que pasen los años porque mi padre ya esta viejo se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos oh señor oh señor deten el tiempo te pido porque tu puedes hacerlo porque yo en verdad no entiendo Dios mio porque se nos da lo bueno cuando se cansen un día un día tus pasos yo quiero ser quien los cuide mientras tanto dame el brazo y vamos a ver a ver a ver que vas a decirme tu eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo amor eterno e inolvidable e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos amándonos yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy soy feliz aunque tengo tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo y acapulco como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo amor eterno amor eterno e inolvidable tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos y 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